... Muy buenas noches, bienvenidos a Los Reporteros. Un pequeño río de la provincia de Cádiz... ...se ha convertido en una enorme preocupación... ...para los habitantes del campo de Gibraltar. Se trata del río Guadarranque... ...que los traficantes de hachís utilizan... ...para resguardar las embarcaciones rápidas... ...que emplean en el transporte de droga... ...desde Marruecos a la península. Actúan a plena luz del día... ...y a los humos se enfrentan... ...a una sanción administrativa. En el siguiente reportaje vamos a analizar... ...el submundo del tráfico de hachís desde Marruecos... ...y las medidas que se quieren poner en marcha... ...para frenar este fenómeno. Entre el Valle del Rif, donde todo comienza... ...y la costa andaluza... ...existe una franja divisoria... ...donde cada día narcos y policías... ...juegan una partida con final incierto. El estrecho de Gibraltar es el tablero... ...donde las piezas se mueven a velocidad de vértigo... ...unas buscando en tierra firme la puerta de entrada... ...al amplio mercado negro europeo... ...y otras que intentan evitarlo. Cuando la pugna termina... ...las embarcaciones policiales vuelven a sus bases... ...y los traficantes a sus embarcaderos. El campo de Gibraltar es que tiene un factor diferenciador... ...con cualquier otra zona europea... ...que es la cercanía a la costa africana... ...estamos hablando que por la parte más angosta... ...son apenas 14 kilómetros... ...y es normal, es habitual... ...y simplifica para las organizaciones... ...el trabajo del transporte de un lado a otro del estrecho. En Marruecos produce entre 3.500 y 4.000 toneladas de hachís... ...a lo largo del año... ...ese hachís que hay en Marruecos... ...su valor allí es ínfimo... ...y donde tiene valores está a este lado del estrecho... ...y contra más arriba suba, más valor tiene. Marchica, una laguna marítima... ...situada frente a Anador y muy cerca de Melilla... ...suele ser el punto de partida del tráfico de hachís... ...y aquí proceden buena parte de los cargamentos... ...que son llevados a diferentes puntos de la costa andaluza... ...tras cruzar el estrecho en direcciones variables... ...Costa del Sol, Litoral Gaditano o Doñana. Los fardos se alejan en la misma playa... ...y se custodian luego en pisos francotierra adentro... ...las llamadas guarderías. Desde aquí viajan a Europa por carretera... ...o nuevamente por mar. Reino Unido, Holanda, Francia, Alemania o Italia... ...acaparan la demanda de un hachís de alta calidad... ...que quintuplica su precio en el mercado negro... ...respecto al valor de origen... ...tras haber solteado todo tipo de obstáculos. El primero y más importante... ...el acoso de la Guardia Civil y vigilancia aduanera. En el campo libertario y la provincia de Cádiz... ...se incauta prácticamente casi el 80% del hachís... ...que se incauta en toda España. La cantidad que se va a incautar este año... ...es abrumadora, más que nunca... ...pero los datos nos indican... ...que no se incauta siendo muy generoso... ...más allá del 25%. ...significa que si este año se incautan 200 toneladas... ...y son el 25%, hay una cantidad... ...cuatro veces superior que ha pasado. Se ha ido notando una incidencia creciente... ...de la actividad de contrabando de drogas... ...en los últimos años. Estamos hablando por un lado de embarcaciones de recreo... ...es decir, yo cruzo, voy a un puerto marroquí... ...voy con mi velerito y en ese velero... ...pues ya sea de forma en un doble fondo o en cabina... ...pues traigo una cantidad de XDH. Otras embarcaciones son las pesqueras... ...se acercan y se aproximan a la embarcación de transbordo... ...y una vez que las embarcaciones de pesca... ...están volviendo a puerto base... ...lluelen con aparente pesca, mayor o menor cantidad... ...y con la droga oculta. Y después el tercer bloque... ...que son las embarcaciones neumáticas... ...que desarrollan altas velocidades... ...y que por esto es por lo que las organizaciones contrabandistas... ...las utilizan con mayor frecuencia. ¡Entra, entra! Popularmente se las conoce como gomas... ...quien quiera verlas de cerca... ...sólo tiene que asomarse con la preamara al río Guadarranque... ...un cauce no navegable que nace en la Sierra de Castellar... ...y desemboca en la Bahía de Algeciras... ...dividiendo a su paso los términos de San Roque y los barrios. Son lanchas semirrígidas de hasta 13 metros de solora... ...con motores combinados... ...que pueden reunir una potencia de 900 caballos. Las embarcaciones lo que permiten es un cruce del estrecho... ...en poquísimo tiempo... ...y desarrollan unas velocidades que les permiten... ...intentar al menos escapar de nuestros patrulleros. Salvo excepciones... ...y esta que ven es una de ellas... ...las gomas que transitan por el río no llevan droga... ...si se adentran en el Guadarranque... ...es porque las mafias del hachís... ...tienen en ese cauce embarcaderos privados. Nosotros calculamos que puede haber entre 40 y 50 narcoembarcaderos... ...lo que a su vez ha generado un genuino y provechoso mercado inmobiliario. Hasta 6.000 euros mensuales se pueden pagar por tener alquilado... ...una zona donde pueda hacerse o tener un narcoembarcadero. Esas casas no tienen nada, o sea... ...son las paredes, el espacio diáfano... ...pero lo que tiene es el embarcadero. Hay embarcaderos que en algunas ocasiones... ...tienen hasta su maquinaria necesaria... ...para facilitar la recogida de la embarcación... ...la góndola que se enganche al vehículo... ...esa privacidad es lo que les está facilitando en el Guadarranque. El problema es que la mayoría de los narcoembarcaderos... ...se alinean en la margen izquierda del río... ...y colindan con el resto de viviendas... ...de la elegante urbanización Guadacorte... ...constituida por un vecindario de clase media alta... ...que vive atenazado por el miedo. Están aterrados, están coaccionados... ...han tenido amenazas, han recibido en su casa amenazas... ...de ser a qué colegio van tus hijos... ...sé de dónde trabajas, sé de dónde compras... ...porque en el momento que ellos, cualquiera de ellos... ...ha intentado mínimamente colaborar con nosotros... ...han recibido esa amenaza, o sea, están bajo permanente vigilancia... ...o sea, para ellos es un terror. Sin embargo, los tripulantes de esas embarcaciones... ...no cometen un delito penal... ...sin droga a bordo se enfrentan a lo sumo... ...a una sanción administrativa. El delito se comete cuando se utilizan las embarcaciones... ...para transportar hachís... ...pero eso a veces no siempre sucede en el río Guadarranque... ...¿qué se puede hacer? ...ha habido procedimientos judiciales... ...dirigidos a conectar el tráfico de hachís... ...con esas embarcaciones... ...cuando se ha podido demostrar... ...se ha actuado contra los titulares... ...y los que han realizado esta actividad... ...bien como autores, cómplices... ...o por blanqueo de capitales. Las fuerzas de seguridad del Estado tienen tarea... ...y el fiscal antidroga también... ...cada día se detiene a alguien que intenta pasar a pie... ...una pequeña cantidad de hachís por la aduana... ...y al menos una vez en semana... ...se intercepta alguna embarcación en el estrecho... ...o se desmonta una operación de transporte por carretera... ...una labor incesante... ...a la que la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera... ...se enfrentan con menos medios... ...de lo que sería deseable. El trabajo que hacen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado... ...es magnífico... ...nosotros lo felicitamos todos los días... ...porque va mucho más allá del salario que cobra... ...se están jugando la vida... ...es un compromiso muchísimo, es caso personal... ...pero hay una realidad... ...los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado... ...están desbordados ahora mismo. Descabezar a las organizaciones... ...que controlan el tráfico de hachís... ...a lo largo de la costa y tierra adentro... ...es un asunto más complejo que requieren meses... ...incluso años de investigación. Es un negocio donde el componente familiar... ...tiene su importancia... ...a veces son miembros de la misma familia... ...o de miembros de una organización... ...tendría una estructura piramidal... ...cuando es desmantelada... ...la parte de la organización que no ha sido desmantelada... ...va ocupando en la pirámide... ...los puestos de aquellas personas que van dejándolo... ...con lo cual lo que observamos es una adaptación permanente... ...a la circunstancia, pero no un abandono... ...es decir, lo asume, que va a ser perseguido... ...que va a ser controlado... ...y lo integra dentro de su actividad... ...dentro de su forma de trabajar. No existe coordinación entre las diferentes organizaciones... ...más bien una dura competencia... ...que con frecuencia deriva en tensión... ...cuando no en robos o en tiroteos entre bandas rivales. Ellos se delatan entre ellos, la verdad que se fían muy poco... ...por eso siempre, cuando encuentran a personas de confianza... ...ya sea en la embarcación, ya sea en guarderías y demás... ...es lo que ellos más buscan y lo que ellos más pagan... ...porque siempre sospechan unos de otros... ...y es por donde más caen, ¿no? La delación y la presión policial... ...son riesgos que los narcotraficantes asumen... ...sea cual sea su posición en la pirámide... ...el tráfico de hachís... ...es una industria oscura y peligrosa... ...pero ofrece a cambio salarios muy altos. A todas las personas que intervienen en el tráfico de hachís... ...la remuneración es muy alta... ...los ingresos son muy altos... ...la razón por la cual les compensa y les sigue compensando... ...realizar este tipo de actividades. A mayor riesgo, mayores ingresos... ...el oficio de piloto es sin duda el más lucrativo... ...un lanchero con pericia y arrojos suficientes... ...para escapar de una persecución en mar abierto... ...gana, para sí y para su tripulación... ...una pequeña fortuna si el viaje concluye con éxito. Estamos hablando de que a lo mejor le han llegado a pagar... ...yo entiendo que a él y a las personas que le acompañan... ...que normalmente son entre dos y tres... ...le han llegado a pagar 120.000 euros, por un pase. Claro que incluso los más experimentados... ...acaban siendo detenidos y sus embarcaciones decomisadas. En este depósito judicial... ...que gestiona una empresa privada... ...se custodian alrededor de 1.500 embarcaciones... ...intervenidas en los últimos años. Rara es la semana que no hay un nuevo ingreso... ...pero semejante amontonamiento... ...es una ruina para el propietario... ...porque, según dice, la Consejería de Justicia... ...no abona el depósito de los vehículos. Lo peor es que las mejores embarcaciones... ...no permanecen aquí mucho tiempo. A veces nos encontramos que o la embarcación... ...o no tiene titular... ...o cuando tiene un titular es una persona... ...que no estaba navegando... ...con lo cual permite la posibilidad... ...de intentar recuperar la embarcación... ...alegando su titularidad y su desconexión... ...con los hechos que han sido investigados. Frente a eso reaccionamos... ...dirigiéndonos directamente contra la persona... ...que ha adquirido la embarcación... ...por blanqueo de capitales... ...si podemos demostrar la relación de la embarcación... ...con el tráfico de drogas... ...y la carencia de ingresos de esa persona... ...para adquirir ese tipo de embarcación... ...que vale mucho dinero. Porque una lancha semirrígida de este tipo... ...totalmente equipada y motorizada adecuadamente... ...puede costar unos 200.000 euros. Hay empresas que las importan legalmente... ...del Reino Unido... ...pero existen ya en la zona... ...astilleros clandestinos que fabrican réplicas exactas. Estas embarcaciones solamente tienen un uso... ...que es el contrabando de drogas... ...tienen una motorización... ...tienen un coste de mantenimiento... ...un coste de adquisición... ...que las hacen totalmente antieconómicas... ...para cualquier otra actividad. Mientras tanto y sin una legislación... ...que penalice la navegación... ...de este tipo de embarcaciones... ...no queda otra solución... ...que blindar el río Guadarranque. El río Guadarrquivir no se puede blindar... ...porque es un río navegable... ...pero estamos hablando de un río... ...como casi el resto de ríos... ...que tiene la provincia de Cádiz... ...como puede ser el río de Barbate... ...el río Palmone o el río Guadiaro... ...y se puede perfectamente blindar... ...ya que no tiene actividad navegable. El blindaje se intentó hace unos años... ...la dejación de las autoridades... ...el paso del tiempo y el sabotaje... ...arruinaron la primitiva barrera. Esta valla era una valla flotante... ...que cerraba el río de punta a punta... ...y tenía una apertura desde esa casetilla... ...con un motor que abría la mitad de la valla... ...en aquel lado del río la recogía... ...y la otra mitad... ...y esto es lo que queda. El Ministerio del Interior... ...trabaja ya en un nuevo proyecto... ...que consiste en la colocación de barraestacas metálicas... ...que irían fijadas al fondo... ...permitiendo el flujo natural del río... ...pero impidiendo el paso de las embarcaciones. Hacen falta estructuras fijas... ...que por supuesto no alteren... ...ni afecten al medio ambiente... ...y estamos hablando de pilones fijos... ...como nos lo dinamiten... ...es que no van a poder hacerlo... ...y no van a poder utilizarlo. El problema es que el narcotráfico... ...ha demostrado con crece... ...su adaptación a cualquier circunstancia... ...y nadie descarta que las mafias... ...busquen alternativas al futuro blindaje del rodarranque. Pues yo creo que se hará por otro río... ...esa es mi impresión... ...por eso nosotros entendemos... ...que si este mecanismo funciona perfectamente... ...creo que puede servir de prueba piloto... ...para hacer lo mismo en otros ríos de la provincia. Hay una permanente carrera de adaptación... ...de unos a otros... ...ellos tienen unas actuaciones... ...que nosotros conseguimos reprimir... ...conforme a la actuación que nosotros desarrollamos... ...ellos evolucionan... ...y así seguimos en la lucha permanentemente. La lucha continúa y el estrecho es su campo de operaciones... ...erradicar por completo el tráfico de hachise... ...es bastante improbable... ...demasiados intereses en juego... ...demasiado dinero... ...demasiada cercanía con Marruecos... ...pero al menos puede que el río Guadarranque... ...recupere su nombre etimológico... ...el río de las Yeguas... ...y deje de significar lo que hasta ahora ha sido... ...el río de los narcoembarcaleros. A Marruecos vamos a viajar también en el siguiente reportaje... ...pero en este caso para recordar las historias... ...de muchos andaluces... ...que tuvieron que hacer la mili en aquel país. Aprovechando que mañana se cumplen 15 años... ...del último sorteo del servicio militar obligatorio... ...nos queremos remontar a los años 40... ...a la época del hambre en España... ...cuando las familias más modestas... ...veían la mili como una oportunidad... ...para que sus hijos salieran de la pobreza. Casi dos años se tiraban los quintos en África... ...sin regresar al pueblo en todo ese tiempo... ...y comunicándose tan solo a través de cartas... ...cartas que en la mayoría de los casos... ...ni ellos mismos sabían escribir. Son historias y vivencias que han llegado a nuestros días... ...gracias a la transmisión oral entre generaciones. ...y cuando venía, estaba ahí aquí el abuelo... ...contándoles las cosas... ...contaba de ustedes... ...le gustan mucho las historias... ...le gustan mucho las cosas antiguas... ...le gustan mucho recordar las cosas antiguas de todo... ...y las cosas que pasábamos aquí en Morón y todas esas cosas. ...historias de familia, como tantas otras... ...pero especiales para cada uno de nosotros... ...si nos las cuenta, pongamos que la abuela Josefina... ...o el tío Manuel... ...que nos recuerdan quizás al abuelo que acaba de morir... ...relatos de un pasado no tan lejano... ...de un tiempo de hambre y calamidades... ...de la mili que se llevaba a los mozos en edad de servir... ...de amor y de amistad... ...que nos hablan de la vida de un pueblo como cualquier otro... ...y que lo hacen, desde la pasión de lo vivido. Pues con los 90 entidades unos 15 años... ...que era un año por feria, por feria Morón... ...estábamos un ratito a la puerta... ...y ya es sobre las once y media, las doce seguidas... ...y hasta el otro día que estaba, ella llegaba a la casa... ...y así nació el amor de nosotros. Muchachos que nacían a la vida en tiempos muy duros... ...relatos que darían para escribir muchos libros... ...o como proyecta Alfonso para realizar un documental... ...con los recuerdos de juventud de sus mayores... ...o sobre el viaje que planeaba con su abuelo... ...por el norte de Marruecos... ...y que ya nunca podrán hacer. A mí es que de siempre me ha gustado escuchar a las personas mayores... ...porque me pongo en el lugar de ellos... ...de saber cómo vivían en aquella época... ...con las dificultades que vivían... ...y entonces me meto en el papel... ...es como una historia que me están contando... ...y me están recreando esa época. La cantidad de pedigüeños, ancianitos... ...que se ponen en las puertas de las iglesias... ...a pedir después de misa... ...hombres sin trabajo y sin gran capacidad de irse a buscar... ...espárragos, tagarninas, aceros... ...hornos de cisco, de carbón... ...como solían algunos... ...sino los más vencidos... ...los más ancianos quizás... ...pues iban por los puestos de la plaza... ...pidiendo una hoja de col... ...para... ...para que pudiera comer la familia aquel día. Estaba todo el mundo en el campo... ...entonces... ...en cualquier hecho se criaba con unas pocas generaciones... ...y todo el mundo más a gusto cantando... ...yendo de fiesta y tal... ...que yo no es que renuncie a la vida de hoy aquí... ...está bien... ...pero entonces era otra clase de vida... ...hombre, y me pidió unos ojos nuevos... ...y yo pues... ...me encontraba a gusto en aquella fecha... ...hombre, no pensaba en lo que... ...eh... ...si tenía que pasar un poco de hambre... ...pues la pasaba, pero... ...hombre, me saltaba de lo que fuera... ...y recuerdo que... ...a las coplas... ...cambiábamos la letra... ...eh... ...del himno... ...por cosas de comer... ...eh... ...así es... ...eh... ...la España... ...de los yugos, las flechas... ...y la fe... ...creo que era algo así, algo así... ...lo cambiábamos nosotros por... ...un chusco con manteca y café... ...hombre, morón entonces en aquella fecha... ...se vivía igual que en toda España... ...ya me hice mayor... ...trababa en el campo... ...trababa en la fábrica de jabón que hay ahí... ...y... ...llegó la hora de la mili". Para las familias un duro trago... ...para los mozos pobres... ...el único medio de salir de su pueblo... ...y ver mundo... ...aunque dentro... ...del estrecho universo de los cuarteles. ...se sabía... ...que los cuarteles se comían muy mal... ...muy mal... ...y hay... ...mila anécdotas que corroboran que no... ...estaría muy lejos la cosa... ...cuando... ...cuando alguien que se fractaba... ...yo estuve con el... ...de asistente... ...con el capitán... ...y comía todos los días... ...pero el temor a la mili... ...venía desde los tiempos de... ...primo de Rivera y... ...en que iban al servicio... ...quienes iban... ...los... ...hijos de los pudientes... ...pues podían pagar la cuota... ...que decían... ...podían pagar la cuota... ...y librarse de la mili... ...entonces a los demás... ...los metían en un saco... ...y había que sacar una... ...una serie de bolas con un número. Sí, hombre... ...a mí me tocó a los Pirineos... ...en aquella fecha... ...entonces era por letra... ...y la P, que yo soy Pérez... ...pues le tocó a los Pirineos... ...en mi quinta... ...y ahí resulta de que el ayuntamiento... ...dieron una orden de que el que quisiera irse voluntario a África... ...a África... ...y veía más... ...que se apuntaba arriba el ayuntamiento... ...entonces pues me apuntamos los cuantos amiguetes... ...y hicimos, me apuntamos dos o catorce... ...fimos catorce a días regulares... ...y allí hicimos la mili... ...allí es donde... ...estuvimos con el abuelo de aquí de Alfonso. Con 88 años cumplidos... ...Manuel recuerda como si hubiera pasado ayer... ...hasta los más pequeños detalles... ...del que fue el mayor viaje de su vida. Salí de aquí en marzo, el 29 de marzo... ...del 49 y volví... ...el 51... ...el día 7 de... ...de octubre... ...y luego me montaron mercancías... ...el 29 de marzo... ...y me llevaron a Málaga... ...a todos los que íbamos para África... ...y allí estábamos bien... ...los domingos su misa por la mañana... ...había sus cines, había sus piscinas... ...en el cuarté... ...el cuarté era muy importante... ...cuarté regulares 5 era muy importante... ...el Ceganga... ...pero ya más aquello. En el RIF se había desarrollado... ...una cruenta guerra colonial... ...pero en los años 40 y 50... ...el protectorado era el territorio español... ...donde mejor se vivía... ...por ejemplo, no había racionamiento. Y cuando nosotros aquella mañana salimos de... ...y viendo los panaderías... ...mira, mira, 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 mira... ...pues llamó la atención... ...eso que tiene la foto... ...la barra ponen así... ...por una peceta entonces... ...estuvo un... ...estupendo aquí, está... ...estuvo un... ...América. ...la mili suponía un trauma para las novias... ...miles de muchachas... ...que quedaban con sus vidas en suspenso... ...hasta la vuelta de los quintos. ...y decía... ...como no veía. Para no estar confinada en su casa del pueblo... ...Josefina prefirió irse al campo... ...a servir con una familia... ...a esperar como se esperaba antes... ...guardando la ausencia al novio... ...una rutina sólo rota... ...por la llegada de alguna carta. ...no sabía escribir... ...la hija de la señora... ...la hija no era, era sobrina... ...y ella la que me leía las cartas... ...y la que me las hacía... ...lo quiero creer es que ella me pone... ...unas cosas muy bonitas... ...ellas las cartas... ...ella me decía... ...bueno, ¿qué le pongo ahora? ...digo, pues tú le ponle que yo estoy muy bien... ...que yo estoy muy contenta... ...que estoy muy bien... ...que no salgo una vez esperándolo... ...que los quiero mucho... ...y ahora le hacía eso unos corazoncitos... ...le ponía arriba un delita... ...que eran los besitos... ...que le quería ayudar... ...los besitos... ...los ojilados así, besitos... ...y esos abrazos... ...pues una crucecita... ...cosas de esas... ...para tener una foto en la... ...en la... ...en la... ...en la maleta... ...mía... ...tiene una foto... ...de pegar... ...y siempre dice que estaba mirándome... ...yo me imaginaba... ...el irse, ¿no?... ...el irse a Marruecos... ...no estar allí... ...18 meses fuera de tu casa... ...dejar una... ...una novia aquí... ...con 18 meses también... ...eh... ...lo duro que tendría que ser... ...dejar tu familia... ...en la época en que se vivía... ...un país diferente... ...ahir vino con... ...un día o doce día... ...porque estuvo aquí el padre... ...que sopeado de la... ...del estómago... ...hacia el campo... ...con una bicicleta... ...por el campo a verme... ...no veo tú... ...cuando se iba a ir... ...puedo ver tú... ...los hombres... ...un cariñoso... ...y la... ...la mujer estaba nada más pendiente... ...a ver lo que hacíamos... ...la otra cosa antigua... ...estábamos allí en un lavadero... ...estábamos... ...estábamos allí... ...estábamos allí en un ladito... ...del lavadero... ...estábamos allí... ...estábamos ahí pendiente... ...a ver lo que... ...podíamos hacer nosotros... ...pero para eso... ...ya no pasa nada... ...en tierra extraña... ...sin poder visitar a la familia... ...salvo por causas graves... ...aún así... ...aquellos dos muchachos de Morón... ...como tantos otros... ...pensaron en reengancharse... ...con mi padre le mandé a decir... ...que si esto estaba lo mismo que estaba... ...antes de irme... ...estaba la comida tan escasa y todo... ...que si esto seguía igual... ...que yo me iba a reenganchar... ...y iba a estar tres años más... ...pues estaba bien... ...mi padre me dijo que no... ...que ya había cambiado aquí el ambiente... ...pues ya en el 50, 51... ...ya empezó aquí ya... ...el pueblo a tomar otra... ...otra orientación... ...ya había los panaderos por la calle... ...la panadería de pan... ...que había otra clase de vida... ...todavía en los años 40... ...la población es un... ...más de un 40% de analfabetismo... ...y claro... ...entonces no todo el mundo tenía esa oportunidad... ...de buscarse... ...una vida distinta a la que... ...a la que pudiera llevar en el pueblo... ...por eso por falta de... ...instrucción... ...por falta de mundo... ...ser capaces de abrir su... ...paso solo por ahí... ...hacer fina... ...me cogía los mapas... ...me empezaba a decir... ...yo había estado aquí... ...yo había estado allí... ...él quería hacer un viaje a Ceganga... ...lo cogimos todo... ...los billetes, el barco... ...reservamos un hostal en Melilla... ...y un día antes se muere un... ...un cuñado... ...y ya pues... ...se canceló en... ...el viaje... ...y... ...después yo... ...ya bueno... ...ya empezó a ponerse mal... ...una cosa, otra... ...ya se fue suspendiendo los viajes... ...no pude ir... ...nunca fuimos... ...y este era cuatro, cuatro, cinco... ...que no hay recuerdos... ...siempre quédalo... ...porque yo te estoy contando cosas... ...que no me se han olvidado... ...que si hice amigo... ...hombre... ...la milidad de los mejores amigos... ...se hacían los mejores amigos del mundo... ...yo tengo pocos amigos... ...de Ara... ...que eran mejores que hermanos conmigo... ...y ya pues... ...la vida mía... ...me casé... ...se novia, me casé... ...empecé la lucha del pobre... ...ya ha sido mi vida... ...es decir que todo el mundo tiene que irse a la mili... ...porque es que es una cosa muy buena... ...viene la... ...se sepa... ...se avalora lo que es su casa... ...no... ...se avalora mucho lo que es su casa... ...es tu más familia... ...creo que la mili era la becaramu de... ...de... ...de entonces ¿no?... ...se iban a la mili... ...se iban 18 meses fuera de su casa... ...y allí valoraban ellos... ...y aprendían muchas cosas ¿no?... ...fuera de su casa... ...fuera de sus padres... ...y serían que buscar la vida... ...igual cuando un... ...un chaval se va hoy... ...y se pega a un curso en... ...en Londres o en Inglaterra, Alemania... ...la gente pues bueno sí... ...cuando le cuentan la historia de sus... ...bisabuelos y de sus abuelos... ...y tal y por donde han pasado y cosas esas... ...quizás demuestren... ...pero... ...los asuntos de calamidades... ...de guerra y de cosas esas... ...les suenan a batallitas... ...les suenan a batallitas... ...incluso creo que... ...creen... ...que exageramos... ...de mi abuelo he aprendido... ...y de... ...la época... ...que vivieron... ...tan... ...tan dura ¿no?... ...que... ...la aprendí de primera mano ¿no?... ...creo que me la contaba él ¿no?... ...y... ...eso no se puede aprender... ...no se puede ni... ...por mucho que lea ¿no?... ...que lo puede... ...explicar ¿no?... ...no puede leerlo en un libro ¿no?... ...ya está ahorita... ...ya está ahorita... ...lo que ha pasado, lo que ha pasado... ...y la vida siempre sigue y ya está... ...así que esa es la vida que tenemos nosotros". Vivencias transmitidas... ...como siempre se ha hecho... ...de padres a hijos... ...de abuelos a nietos... ...historias que de otro modo... ...quedarían en el olvido... ...porque lo que no se recuerda y se cuenta... ...es como si no hubiera pasado. Contado y recordado queda pues... ...así terminamos, la semana que viene volvemos... ...a todos gracias y muy buenas noches... ...les dejamos ahora con nuestros compañeros... ...de informativos de fin de semana. ¡Gracias!